Metapan se enfrenta este sábado contra Águila para definir su pase a la final del torneo apertura de la Liga Mayor de Fútbol. El portero de los Jaguares Fidel Mondragón se unió a la mesa del desempate y aunque no quiso adelantar nada, aseguró que su equipo está preparado para el compromiso. Este es un programa donde venimos a conocernos y... No se hace es hablar de fútbol. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Estamos preparándonos, preparándonos. Águila ha tenido su semana especial igual que nosotros y eso se toma muy en cuenta. No confían en que Águila no va a ganar en el Calero y menos por dos goles. En el caso de una supuesta final, supuesta final, ¿a quién preferís? Pero todavía falta, todavía falta. Llegó con buena vibra y se animó a cantar para los oyentes del desempate. Sí, ese, ese, ese. A ver, qué buena. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño. Ah, luego sí. En un chal de espuma, de nubes y líos. Y la luna no se convirtió. No, 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 no. Y a guardarte el corazón. Y al mirarte digo que no había visto un sol radiante. Más bello que mi bendición. Deñarte, besarte Andarte, andarte A ver, a ver Mirarte Decirte, te quiero a la oiga Yo no digo Te bendito Muy bien